¡Aplausos! 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 ¡Escuchamos los gritos, los ángulos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fabio! ¿Algún protagonista tienes por ahí, compañero? ¡No! Néstor nos dice una palabra de brevemente. ¡Néstor! ¡Qué pena! ¡Aplausos! 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 ¡Cristia Guerrera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Escuchamos los palos! ¡Preciosa la juventud de Cristian Herrera! ¡Aplausos! Ante el cambio, el aplauso del público, repito, más de tres mil personas del día de hoy repartidas por toda la NEXI, parte de 7, por más las tres mil almacestanes más de tres mil almacestanes en el día de hoy en la NEXI Llegó el segundo del cultural, Leonesa Cristian Herrera Palón al corner, acá lo puede marcar Héctor Figueroa, difara, contiene la deuda del balón Lo despeja, el portero vince El balón al corner Sando bien las palmas, Alético buscando el segundo Ahí está José Martínez, con huecos adelante Intentan marcharse de balón en profundidad Es carísimo que se puede llegar, balón al punto, aperal Dise Gol, 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 gol Gol, 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 gol Un gol Con pie y tres puertos En la segunda división El gol de Santiago Ártiles queda con este 2 a 0 La obligación de marcar 4 goles al Guilla No tengo el perigo porque sin duda preciosa Y hasta la fiesta en el área marca el segundo 2 a 0 El Guilla, precisamente los 3 minutos de la ascenza a la segunda división Es Jesús del Terceto del Campo Bujar Porquería intenta sorprender el pago de Larguero El rechace para Cristian de Vela que puede marcar con fiesta El rechace de Cristian Adiós, final de partido Ascendió el equipo, Fabio, los micrófonos son tuyos Otra baliza, en el terreno de juego ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!